Hola, mi nombre es Josefa Poeda Miranda, soy médico ginecobstetra, trabajo en el hospital Bautista, egresada hace cinco años del hospital Berta Calderón. Actualmente estoy recibiendo el curso de emergencias obstétricas. Considero que debe ser un estudio que todos los ginecobstetras debemos de incluir en nuestra parte de formación médica continua. El objetivo de prevenir y de actuar e impactar en disminuir las muertes maternas. Soy el doctor Marlon Sandino, soy médico internista, estoy tomando el curso de emergencias obstétricas. Me parece que es una realidad a la que nos enfrentamos varios días de la práctica clínica y el actualizarse es importante por el bienestar del paciente.